Esta media gordita pero chupa chevere Eso en cuatro no se ve Después de ocho trago y par de percosé Con la luz apaga eso no se ve Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres Eso en cuatro no se ve ¿Qué carajo? Mira, mira pa' la pared Con la luz apaga eso no se ve Que si linda, que si fea, por eso yo no me apuro Después que suelta el culo, después que esto esto oscuro Y si es flaquita gordita tampoco me preocupa Que aquí lo importante es que si chupa no chupa Y última hora yo tampoco tengo nada de lindo Así que no pongo pedra, apago la luz y me la chingo Me clavo la fea los sábados por la noche Por si acaso me arrepiento ir a la iglesia el domingo Y no sé si es la nota, pero en verdad que eso en cuatro ni se nota Lo que se brota es la velota Apaga la luz y quítate la ropa Es que en verdad no quisiera verte en pelota Esta media gordita pero chupa chévere Eso en cuatro no se ve Después de ocho trago y par de percosé Con la luz apaga eso no se ve Tú tienes una linda, yo fea tengo tres Eso en cuatro no se ve Que carajo mira, mira pa' la pared Con la luz apaga eso no se ve Pa'l carajo los caprichos aunque tengan chichos Yo me la chicho, le empujo el bicho Si última hora cualquier roto saca leche Ella me dice que en la cara se la eche Ponte en cuatro, esconde el pavo chon Y no es que te guillao de cabrón Pero no te vire boca arriba Que no te quiero ver la cara ni la barriga Con la luz apaga pa' que el bellaqueo siga Que yo soy un descarado, no me importa lo que diga Dice más agradecida que te estoy dando finca No te acomplejes y disfruta de la vida Que tú causes sensación, pero de espanto Oye, no te preocupes, yo uso mi imaginación Tú quítate el pantalón, vamos a la acción Pero no prendas velas, no prendas televisión Que yo no quiero ni chispa de iluminación Chica no es por na', pero me mira pa' allá No mire pa' acá ni pa' el carajo Tranquila, yo me la arreglo con tu parte de atrás Rincamos, saltamos, no nos miramos Y por uno pasa una noche de película Pero, pero con la luz apaga Pero con la luz apaga Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor Una noche de película Pero con la luz apaga Pero, pero con la luz apaga Está media gordita pero chupa chévere Eso es cuando no se ve Después de ocho trago y pa' de ver coser Con la luz apaga eso no se ve Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres Eso en cuatro no se ve ¿Qué carajo? Mira, mira pa' la pared Con la luz apaga eso no se ve Oh mami, no te vire neo, quédate un cuatro tranquilita Y después un par de trago pa' mi tú haces bonita Yo juego pa' el equipo full, así que tranqui Me gustan como tú, así que se expanden sin panties Pa' meterle cómodo en un bellaqueo grólico O eche ese culito pa' acá pa' meterle solido En el cingoteo PRI me dicen el biónico Si se lo metí aunque era un caso insóliteo Si me enfangué, qué pago que no se enfangue Tú no sabes na' por poco el marido nos mangue Una misión cabrona, con la chamacona Lo importante fue que no me fui con dolor de bola A mí no te vire pa' yo darte como es Eso en cuatro no se ve Después de un par de filly y cuatro perpocés Eso en cuatro no se ve Tú te pones cuatro y yo te lo voy a meter Porque eso no se ve Tú te acomoda, pégate de la pared Incómoda, eso no se ve La O.J. Álvarez, el dueño del sistema Perreque, el que tiene los esneal Dominado Con la luz apaga eso no se ve Yo, papá Ojo Flow music, now flow Eso en cuatro no se ve Llego y dálmate Yo, este el movimiento, boy Con la luz apaga eso no se ve Montene, you know how we do it, nigga Eso en cuatro no se ve 321 Plus Con la luz apaga eso no se ve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?